Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Los saludos, amigo Guillermo, desde la plataforma BuscandoCryptoInner.com Esta vez para traerles este video sobre E-Trade y lo estafadores que son Diego, ya habíamos avisado, ¿no? Esta plataforma se estaba pareciendo todo a que se estaba volviendo scam Y lleva 14 días sin pagar. Cosa rara que estaba ahorita haciendo cuentas. Acabo de hacer un video sobre Westland Storage Que lleva 14 días sin pagar. E-Trade lleva 14 días sin pagar. ¿Será que...? Fíjense, una teoría conspiratoria Todos los de E-Trade agarraron toda la lana y se la mandaron a Westland porque quieren invertir en la isla ¿Quién sabe? ¿Serán los mismos? Imagínense que sea el mismo menso que nos hizo caer en dos plataformas ¿Puede ser? Y me río porque pues ya no queda otra cosa, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Llorar? ¿Para qué lloramos? 14 días sin pagar. Aquí podemos ver en la historia de las transacciones, pues todo lo que va generando, lo que va generando, lo que va generando Saqué 3 pagos. ¡Woohoo! A mis 2 Ethers le saqué .03 No, bueno, más. .06 ¡Wow! .06 de 2 Ethers. Buen negocio Por eso ya no vamos a invertir en plataformas, amigos Y nos vamos a meter de lleno al trading El trading sí está dejando Y el trading depende de ti Entonces, pues estos cuates Desaparecieron, no contestan He mandado tickets de soporte, no contestan En el grupo de Telegram De inversionistas de E-Trade Nadie puede localizar a nadie Entonces nos bailaron con la lana Al igual que otras varias plataformas Aquí tengo también en el Excel Desde aquí hasta acá Bueno, van 15 días, perdón 15 días con E-Trade, no 14 Disculpenme, me equivoqué 15 días que no paga E-Trade Y que no contesta Ya den por perdido ese dinero, amigos Este... Créanme que si seguimos ahí viendo A ver si es que a lo mejor el 24 de diciembre Nos lo van a depositar de regalo No, amigos, ya se fueron Ya se robaron la lana Y han de estar Pues muy tranquilos y contentos Y riéndose de nosotros Este... ¿Alguna vez vieron la película La gran estafa? ¿Cómo se organizan y se ponen de acuerdo Para llevarse un chorro de lana? Algo así, ¿no? La gran ciberestafa Este... Entre varias plataformas Que se fueron muy, muy, muy Simultáneamente Ha de ser un cuate con un chorro de lana Ahorita Bueno, esto pues Gran suspiro Y a cuidar nuestro dinero, amigos Ya no metan dinero en plataformas Porque se nos van Tan fácil, tan fácil, tan fácilmente Ya se nos fue E-Center Ya se nos fue InfinityX Ya se nos fue E-Trade Ya se nos fue Westland Storage Ya se nos había ido Crypto Trading ¿Quién me falta? Crypto Mining Farm Ni los defiendo Ni los... Ni les echo porras Bits to you Ni los defiendo Ni les echo porras ¿Tengo inversiones ahí? Sí Arbitrash Bot Está pagando ¿Por qué? Porque pues va empezando ¿No? Todavía no han juntado la lana Suficiente para irse Este... Yo entré Por su etapa temprana Pero esto pues No pienso reinvertir Nada, ¿no? Que ahorita ya voy Como al 40% De recuperación Espero recuperar todo Y sacarles algo de lana A esos desgraciados Que no dudaría Ni tantito Que sean los mismos Bueno amigos Este pues Nada más les quería decir E-Trade Si tienes pensado invertir No inviertas Todavía de repente Llega mucha gente nueva Que no sabe Que ve un link O ve un video viejo De alguien Y pum Invierte Todavía puedes entrar a la plataforma Y todavía puedes invertir Entonces No inviertan Hagan la mala publicidad De estas plataformas Para que nadie más caiga Porque es dinero Que se van a clavar Bueno Nos vemos amigos Que tengan un buen día Buen martes Hasta luego Esperamos Para que nadie más caiga Para que nadie más caiga